¿Quieres saber cuál es la diferencia entre tisana, hidrolato y aceite esencial? ¿Quieres saber para qué sirve cada uno de ellos? Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar de todo ello. Soy Fuen Santa de Plantas con Alma y en este vídeo voy a explicarte qué son y cómo se usan cada una de estas técnicas. Lo primero que debemos saber es que todos son productos que contienen los principios activos de las plantas, pero extraídos de distintas formas y que esos principios activos son los que tienen la capacidad de tratar nuestra piel y nuestro organismo en general. Si quieres saber qué son principios activos, te aconsejo que escuches nuestro vídeo cómo extraer los principios activos de las plantas por medio de tisanas. Comenzamos hablando de las tisanas. La tisana es una forma de extraer los activos de las plantas a través de agua. Si es para uso interno, el agua puede ser del grifo o de manantial, pero si es para uso externo es mejor usar agua destilada, sobre todo si con ella se va a hacer un tónico, una crema o una mascarilla. Si quieres conocer los distintos métodos que hay para hacer tisanas, los tiempos, etcétera, vuelvo a remitirte a nuestro vídeo anterior cómo extraer los principios activos de las plantas por medio de tisanas. En él vas a conocer las diferentes maneras de hacerlas y cuándo se hace de una u otra forma. La duración de las tisanas en buen estado es de 24 horas. El líquido resultante tendrá poca cantidad de activos, de manera que tendremos que usarlos en tratamientos de forma continua. Las tisanas pueden ingerirse si son plantas no tóxicas. Por ejemplo, nunca se debe tomar una infusión de árnica o de hiedra, aunque estas infusiones son buenísimas para tratar la celulitis en el caso de la hiedra y para el reuma o los dolores articulares en el caso de la árnica. Con cualquiera de ellas haríamos cremas de tratamiento de uso externo. ¿Y qué hay de los hidrolatos? Los hidrolatos se extraen gracias al vapor de agua a través de un proceso de destilación. Aunque su uso más extendido es para la vía externa, también se pueden consumir vía interna, pero por supuesto con mucho cuidado y control, porque los hidrolatos son muy potentes y tienen una gran concentración de principios activos. Una vez abierto el envase, el hidrolato puede llegar a durar desde 6 a 48 meses. Me explico mejor. Un hidrolato tiene una vida media de 24 meses. Dependiendo de cómo se ha destilado el pH que tiene y los compuestos aromáticos volátiles, tiene una vida mayor o menor. Como puedes ver, dura mucho más que una tisana y es mucho más potente a nivel terapéutico. En cuanto a los aceites esenciales, es un producto que también contiene los principios activos de las plantas. De hecho, es la forma más potente de las tres que estamos tratando en este vídeo. Se obtiene a través de la destilación de la planta con vapor de agua. Se necesita mucha cantidad de planta para extraer su aceite esencial. Tanta que en el caso del aceite esencial de rosas, por ejemplo, se necesitan toneladas de pétalos para extraer unos pocos mililitros. De ahí su precio. Se pueden utilizar tanto en uso interno como externo, pero debido a su alta concentración de activos, en uso interno debe tomarse sólo una gota y no todos los aceites esenciales pueden ingerirse. En cuanto al uso externo, no se deben aplicar directamente, excepto el del árbol del té. Siempre hay que diluirlos en aceites vegetales antes de extender sobre la piel. En un futuro haremos un vídeo especial sobre aceites esenciales explicando sus peculiaridades, que son muchas. Para hablar de su carucidad debemos consultar el quimiotipo del aceite esencial. Los aceites esenciales que contienen una gran cantidad de monoterpenos duran de 1 a 2 años aproximadamente. Los aceites esenciales con un alto contenido de fenoles pueden durar hasta 3 años y los aceites esenciales con un alto contenido en cetonas y ésteres duran de 4 a 5 años. También tienes que saber que hay que cuidarlos mucho y protegerlos del calor y de los ruidos excesivos porque se estresan y pueden cambiar de aroma o estropearse. Pasamos ahora a hablar de lo que se puede hacer con cada uno de estos productos. Con una tisana podemos hacer, aparte de la típica infusión para tomar que todos conocemos, tisanas para utilizar su líquido en la elaboración de productos de higiene, como champús, tanto sólidos como líquidos, cremas y cualquier producto que usemos para nuestro cuidado personal. También podemos elaborar jarabes. Te voy a dar una receta. Con la raíz de malvavisco se hace una maceración en agua durante 24 horas de 100 gramos de planta con un litro de agua a temperatura ambiente. Después de colar se disuelve en el líquido, panela o miel. Se puede añadir hasta kilo o kilo y medio. Se toman 2-3 cucharadas antes de acostarse. Este jarabe trata las enfermedades respiratorias porque el malvavisco es un gran antiinflamatorio de las mucosas. Otra forma de utilizar las tisanas son los vaos. El vao de eucalipto es conocido por limpiar las vías respiratorias en momentos de mucha congestión. Y podemos hacer compresas de tratamiento también. Hay una cura para dolores articulares y reumáticos que consiste en macerar en agua fresno, sauce, romero y alpagocito. Pasadas unas horas, colamos, calentamos ese agua y empapamos una toalla que la aplicaremos sobre la parte dolorida. Se puede repetir esta operación durante 15 minutos seguidos. También podemos hacer maniluvios y pediluvios. Por ejemplo, para tratar el reuma y la gota se hace una decoción muy concentrada de romero. Hervimos dos puñados grandes de romero por litro de agua durante unos minutos y usamos el líquido resultante para baños calientes de manos y pies durante 15 minutos. Las impusiones pueden usarse para baños completos. Hay un baño relajante para hacer por la noche si se duerme mal que consiste en macerar 50 gramos de lavanda por litro de agua durante media hora. Y después de colar añadimos este líquido al agua del baño. ¿Más cosas que podemos hacer con una tisana? Pues pomadas. Una pomada para tratar granos y forúnculos, por ejemplo, se prepara haciendo una maceración muy concentrada de tomillo, lavanda y caléndula. La dejaremos durante varias horas y al líquido resultante después de colar le añadimos arcilla verde hasta formar una pasta a la que podemos añadir unas gotas de tintura de propóleo. Esta pomada hay que aplicarla sobre las zonas a tratar y dejaremos actuar todo lo que sea posible. También podemos hacer colirios. Podemos tratar afecciones oculares en general, preparando una infusión con una cucharada de flores de caléndula, una cucharada de flores de salvia y una de aciano por taza de agua de 250 centilitros. Utilizaremos el líquido colado resultante para hacer baños oculares o para introducir en el ojo con cuentagotas. Por último, podemos hacer cataplasmas. Para tratar, por ejemplo, una quemadura, preparamos una tisana de caléndula y malva y con el líquido resultante formamos una pasta a la que añadimos arcilla verde y aplicaremos sobre la quemadura manteniendo la cataplasma durante dos horas. Podemos repetir la operación dos veces al día si se necesita. Es aconsejable, después de quitar la cataplasma, aplicar un ungüento o aceite de hipérico sobre la quemadura. ¿Y qué podemos hacer con los hidrolatos? El uso más generalizado de los hidrolatos es para usarlo como tónico facial. Puedes usar uno solo o mezclar varios, según lo que necesites conseguir. Los tónicos limpian la piel, la calman, equilibran el pH, refrescan e hidratan. Por ejemplo, el hidrolato de rosas es un tónico con resultados fantásticos. Pero tiene más usos. Por ejemplo, puede ser la fase acuosa de una crema de tratamiento facial y corporal. Una crema para cutis seco o con muchas arrugas debe contener en su parte líquida hidrolato de rosas, que aportará a la piel frescor y luminosidad. Otra forma de utilizar los hidrolatos y obtener sus propiedades es aplicarlos en forma de mascarilla facial para calmar, nutrir y aportar activos a la piel. Hacer una mascarilla con hidrolato de amamelis, por ejemplo, ayudará a regular la secreción sebácea de cualquier piel grasa. Y podemos hacer geles de ducha añadiendo los hidrolatos como la parte líquida. Serán siempre unos geles que además de limpiar, tratan la piel y nuestras emociones. Un hidrolato de lavanda servirá para hacer un gel relajante, por ejemplo. También podemos hacer geles exfoliantes, usando los hidrolatos como la parte líquida. Después de una exfoliación corporal con un gel a base de hidrolato de rosas, la piel queda suave, aterciopelada y fresca. Como te dije antes, también se pueden usar por vía interna. En este caso recomiendo informarse antes de qué hidrolatos se pueden consumir y en qué cantidad. Son muy concentrados y con unas pocas gotas es más que suficiente. El hidrolato de lavanda, por ejemplo, es un gran relajante y se pueden tomar 5 gotas al día bajo la lengua. De todos modos, para vía interna recomiendo mejor tomar tisanas. Al ser más suaves no hay peligro de reacción alérgica y además están mucho más ricas. Los hidrolatos tienen un sabor muy peculiar. Y con los super conocidos aceites esenciales, ¿qué podemos hacer? Por sus propiedades terapéuticas, lo primero que podemos hacer con ellos son aceites o cremas especiales para masajes. Si añadimos a un óleo macerado de romero unas gotas de aceite esencial de romero, tendremos un aceite descontracturante para aplicar en puntos de dolor a causa del reuma, artritis, artrosis y todo este tipo de afecciones, incluso musculares. Y seguro que has oído hablar de la aromaterapia. La base de este método son los aceites esenciales, ya que sus aromas afectan directamente a nuestras emociones. Cada aceite esencial tiene unos efectos físicos y emocionales concretos. Por ejemplo, la lavanda, calma, es analgésica y antiséptica. Cuando eliminamos nuestros bloqueos emocionales, también desaparecen nuestros problemas físicos. Va todo de la mano. Los aceites esenciales son un ingrediente básico en la elaboración de ungüentos. Aportan sus principios activos para conseguir el efecto que deseemos. En mi botiquín siempre tengo ungüento de hipérico para tratar quemaduras, golpes, rozaduras y heridas. A este ungüento le añado aceite esencial de lavanda y geranio para potenciar los efectos de desinfección y regeneración. También son muy útiles para elaborar sales de baño. Se pueden hacer sales de baño aromáticas añadiendo a un puñado de sal marina unas gotas de aceite esencial de lavanda, de rosa y de bergamota. Se mezcla todo bien y se guarda en un frasco de cristal durante unas horas. Y esta mezcla se puede echar al agua del baño echando una cucharada. Son la manera natural de aromatizar. Podemos pulverizar sobre ropa o tapicerías o utilizar un quemador de esencias para aportar aromas en casa. Y también los añadimos a nuestros productos cosméticos para que huelan bien, aparte de la función terapéutica que se consigue. Su función desinfectante hace que podamos usarlos en casa. Por ejemplo, el geranio y la melisa son un buen repelente de mosquitos y la lavanda aleja las polillas de los armarios. Podemos hacer saquitos o un pupurri de plantas secas añadiendo su aroma o usar en quemadores en las habitaciones que los necesitemos. Y por supuesto, el rey de los desinfectantes, que es el árbol del té, podemos añadirlo a los productos de limpieza o a las valletas que usemos para desinfectar nuestros baños. En resumen, el aroma de las plantas afecta no sólo nuestra parte física sino también nuestras emociones. Usando tisanas, hidrolatos y aceites esenciales podemos utilizar las plantas y beneficiarnos de todas sus capacidades terapéuticas. Es decir, ganamos en salud de manera que la información de este vídeo te sea útil. Y por favor, no te quedes con ninguna duda. Puedes escribir cualquier duda o comentario en los comentarios de este mismo vídeo. Te contestaremos en la mayor brevedad posible. Si quieres saber más sobre las plantas, para qué sirven y cómo usarlas, lee nuestro libro El lado terapéutico de las plantas versión completa, de venta ya en Amazon. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder a la información de nuestro libro. También puedes verla en la sección de libros de la web Plantas con Alma. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para seguir viendo toda la información que vamos publicando sobre plantas, cosmética natural y vida sana. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale like. Espero verte en el siguiente vídeo.